Una cena con Pepe, Nacho y González. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en Santiago del Estero por realizar algunas recetas con ingredientes que se mencionan en el libro. En esta primera receta que vamos a hacer es un pan con harina de alga roba. Un pan a tres harinas vamos a hacer. Harina de alga roba, harina cuatro ceros, harina de maíz blanco y un poquito de levadura para nuestro pan. Lo primero que hacemos es activar nuestra levadura. Levadura común, levadura virgen, una cucharadita de azúcar, un poquito de agua. Mezclamos que se disuelva bien el azúcar y el agua. Una vez bien disuelto lo llevamos hacia un sector donde tengamos un poco de calor para que esto active y empiece a activar, a levantar. Por otro lado, bien, harina de maíz blanco, harina de alga roba, harina cuatro ceros con un poquito de sal ya incorporado para trabajar todo. El orden de las harinas no importa, no modifica, no afecta. Vamos a mezclarlo. Ahí pueden ver cómo va quedando. Vamos a incorporarle algo más que tenemos aquí, un poquito de hierbas. En este caso le vamos a poner un poquito de paico. Molemos bien con las manos. Ahora agregamos un poquito de agua para ir amasando hasta que esté nuestra levadura, pero así vamos apurando el proceso de la hidratación de las harinas. Una masita bastante dura, porque recordemos que en la levadura también tenemos agua. Ahí está. Tenemos nuestra masa lista. Vamos a taparla un poquito. De esta manera tapamos para que no se nos seque, no se nos haga una costra sobre la masa y después no nos quede imperfecta la preparación. De todos modos va a ser un pan medio rústico, o sea que no vamos a conseguir una textura super lisa ni homogénea como son los panes normales. Volvemos a nuestra receta de pan. Bien como ayeccionamos nuestra levadura. Vamos a bajar. Vamos a poner un poquito de harina. Sacamos del bol. No amazo de nuevo, voy uniendo nomás. Para que no se vuelva a activar el gluten de la harina que tiene el gluten. Agregamos la levadura. Vamos a ir uniendo de a poco. No importa que se escape la levadura, después lo volvemos a levantar. Tenemos una masa bastante floja. No hay problema con eso, es al gusto de ustedes, como les gusta trabajarla. Ahí estamos con esto. Tenemos nuestro bollito, lo voy a cortar en cuatro para que accione más rápido. Y no demore tanto en el leudado. Vamos a tratar de que se enigualen los cortes. Esto le vamos a dar forma redondita. Y esta otra la vamos a hacer tipo flautita. La idea es que nos queden un poquito rústicos los panes también. Aquí le voy a hacer unos cortes pequeños. Nuevamente, papel film, para que no se seque la masa. Llevamos un lugar templado para que descanse y leude. Una vez que ha duplicado o triplicado el volumen, recién lo vamos a hornear. Tenemos aquí nuestro pan. Lo hemos tenido, se ha bajado un poco. Recién sin querer lo he golpeado. Va a levantar un poquito cuando se cocine. Pulverizador con un poquito de agua. Y lo llevamos al horno. Chequeamos ahora nuestro pan. Están medio chatitos. Se nos va a bajar un poco. Juego medio, bajo. Ahí estamos, vamos. Perfecto con todo esto. ¡Gracias!